Si la villa tuviera dirigida a un nicho que es a los recién casados Oye, me hace una cena aquí a las 7 de la noche A los recién casados con música, con bar, con vino Para una sola mesa Que yo pueda montar y desmontar todo mi asunto Ideal, me salió gratis Lo que pasa es que a veces, si no lo entiendo Cómo lo voy a mezclar, entonces lo pierde Y por eso aquí, comprar gente y nadie le quiere gastar un chelé Nadie pensando que otro le gate Y el tema no es usted de gastar El tema de usted es comprar estructura que sea firme Y yo pueda montarla y la desmonto ¿Eh? Y desmonto Luce, estructura, facilidades Monto y desmonto De manera que yo soy que tengo la joya Y así, cada vez la tengo disponible Porque si la acomodo, nunca va a estar disponible Y nunca la puedo ofrecer a mi gente Ya sabe Muy bien, estamos a pasos de terreno aquí en Samaná En las galeras Y la intención ahora Es poder ver un poco el recorrido El acceso, ok, de las calles Un poco la comunidad, el entorno Los servicios, desarrollo Y eso, como me ayuda o me afecta en el proyecto que pienso hacer Esa es la intención con este objetivo inicial Por eso, a los que no conocen la zona Le voy a dar una muestra Y ya cuando estemos un poquito más cerca del terreno Pues ya vamos viendo los detalles ¿Está bien? Miren, le voy a dar una cosa principal Cuando yo analizo a Christopher Lo que siento que él tiene detrás Es que me dice Calderón, ¿Cómo yo a esto le saco billete? ¿Cómo invierto en algo que me dé rentabilidad Mientras yo estoy allá afuera? ¿Y cómo no meto la pata? Vamos a comenzar por ahí ¿Cómo yo evito un error costoso? Vamos a entenderlo así Antes, lo que pasaba Cuando yo iba a hacer un negocio como este Era que yo hacía las cosas en función de mis gustos Lo que yo pensaba que funcionaba Y si a mí me gusta el color blanco Porque aquí no todos estamos vestidos de blanco Entonces yo fallaba Me daba cuenta que solamente a mí me gusta el blanco Y los otros gustan otros colores Entonces no entendía eso Pero construía mi tema Hacía mi desarrollo Y cuando les aumentaba el mercado Decían que no ¿Me doy a entender? Entonces, ¿Qué es lo que tiene que pasar Para que eso no pase? Automáticamente me tengo que enfocar No en un mercado general Sino en un mercado particular En un segmento de mercado que va en desarrollo Y ese mercado A que le voy a hablar Que se lo voy a explicar ahora Debe de sentirse relacionado Con la vocación del terreno Vamos a comenzar por ahí Si aquí no hubiera nada Como es de ahí ahora ¿A quiénes son las personas Que les gusta esta soledad? Como decíamos ahorita ¿A quiénes son las que les gusta aislarse? Ese mercado De que la gente se viene a los turismos A aislarse Directamente A no tener ni siquiera internet Es un mercado que va en crecimiento ¿Por qué? Porque ese mercado Está buscando cosas en Galera Aquí en Samaná O en Punta Cana O en Santo Domingo O en Bahama O en Turcos y Caicos Y no en cuenta Por eso está eso lleno de villa Exactamente Exactamente Entonces uno dice Ok ¿Cómo yo puedo Robarme ese imán? Esa sensación que da el lugar Con el aislamiento Y puedo hablar del nicho de mercado Que busca eso ¿Cuál fue la experiencia Que tuvieron hace un poquito de tiempo? Cuénteme un poco Estuvimos antes de Cuando estábamos en el proceso de compra Que todavía El hotel no estaba Nosotros nos operábamos en uno Y yo le hablaba Y le decía Que ellos tienen Se aíslan O sea Tienen un helipuerto Es sumamente calmado Tranquilo A pesar de que hay niños Ni se siente Jugando Los niños Pero eso ni se siente Y las villas están cerca Relativamente Pero cada quien En su mundo En su espacio Con mucho respeto Las personas que vimos Eran personas muy educadas Personas como Con un alto nivel económico Que no es el nicho Normalmente Claro Que nos andamos O sea Nos andamos despegando De ese nicho Sino buscando el nicho Ya que tiene una preparación Que te va a cuidar Tu propiedad El día que decida Quedarse tres días Que no te la va a destruir Ese es la El nicho de personas Que uno anda buscando Al final Vamos a poner un ejemplo En base a eso Un ejemplo muy simple Yo lo pongo mucho En los videos No supone que es un aguacate Yo tengo dos personas Quien vendeselo A un dominicano Ok O a un señor En Indonesia Si pongo una tienda De aguacate aquí Un puesto de aguacate aquí El aguacate nunca va a subir De 100 pesos Porque hay 50 gente Más que venden Pero si yo soy El que vende Aguacate en Indonesia Yo soy el del aguacate Entonces Monopolizar mercado Es lo primero A quien le estoy hablando Lo segundo ¿Quién valora más La playa? Nosotros que Somos de aquí De galera O un alemán Que en su vida Le ha puesto la mano Al agua salada ¿Quién? El alemán Entonces Entendiendo ese ejemplo ¿Quién valora más El aislamiento? ¿Una persona que ha vivido En el campo Toda la vida? ¿O una persona que vive Frente a un estrés Total En Alemania En Estados Unidos En el medio del fuego? ¿Quién lo valora más? Entonces Como ya entendí Que a la gente Que le voy a hablar No soy yo Sino a eso Que están en el fuego ¿Cuáles son los gustos De eso Que están en el fuego Para yo saber Exactamente Qué no hace aquí Y qué sí hace aquí Fin Ese pellejo Y comienzo a trabajar Con los datos ¿Ok? Entonces Vamos a ver Cuando yo analizo Estructura del B&B Y veo Mil quejas ¿De qué se quejan? ¿Quién me dice? No hay agua No hay luz ¿Qué más? Se queja la gente Si hoy viéramos Mil, mil, mil Textos ¿De qué más se quejan? No hay agua No hay luz Mantenimiento Limpieza ¿De qué nos quejamos nosotros? Como dominicanos Si yo Lejanía O poner que esté muy lejos Esa es una El ruido alrededor Porque sabe que el La bulla, claro Sí, claro ¿Qué más? Los mismos servicios básicos Agua, luz Que tal vez no tenga internet Que el internet falle Que no haya una televisión Tontería Que una ventana No esté en la misma ventana Del vecino Se van dando cuenta Que si a mí me tocaría Hoy Diseñar un proyecto Si no veo los datos Me voy a basar En lo que yo creo Que la gente se queja Lo que ustedes me acaban de decir Y eso No es lo que la gente se queja Por eso Normalmente yo fracasaba mucho antes Entonces ¿Qué es lo que debe pasar? Cuando veo su proyecto como este Veo el Big Data Y veo todas las quejas Pero de Samaná En galera Todas Cada una Y se clasifican A ver cuál tiene más temperatura Y cuál no Cuando yo entiendo La temperatura Del pulso del mercado Yo sé exactamente El secreto Que hace que esto prenda Y mientras los otros No lean eso Nunca Me van a alcanzar Por más grande que sean Las inversiones Porque no No se trata de gastar mucho Se trata de mucho dato ¿Me entendieron? Entonces si yo cojo el Big Data Lo meto Con tecnológico Y lo estructuro Ok Ya entiendo Cómo le voy a ganar mercado Porque si o si Me van a comparar Entonces En mi propuesta Christopher Tengo que elevar Doble el valor Y bajar doble El precio Cuando se paró Eso dos Prendió Baja el precio Y elevar el valor Entonces No voy a bajar el precio En función A que yo creo No, no Voy a estructurar Ok ¿Cuál es la propiedad Ahora mismo? En galera más barata ¿Cuál es? Se van dando cuenta Entonces ¿Qué pasa? El que va a comprar Un ticket aéreo De Rusia Para acá Si va a investigar Una, dos, tres, cuatro, cinco Propiedades en galera Que le den Esto mismo Que tiene de terreno Porque hay muchos 49 dólares De la noche La más barata Entonces Si son 49 Lo primero que tengo que ver Esos 49 Ya han sido rentados Por los rusos Alemanes Y público caliente Que estoy buscando Eso es importante verlo Porque a veces Uno dice No, que no se alquila No, no Que no estoy entendiendo ¿Por qué no se alquila? No, no Que no funciona el negocio No estoy entendiendo ¿Por qué no se alquila? ¿Por qué? Porque cuando yo sé eso Yo cojo el mismo dinero Supongamos que sean 100 pesos Y en vez de hacer algo de 100 Hago 4 de 25 O en vez de hacer 4 de 25 Hago una de 100 Cuando sé exactamente Lo que el mercado busca Porque no lo puse tan bajito Tan mala oferta Que la gente como dice él Ni quiero en 49 Pero tampoco tan alta Que se me vaya el mercado El problema nunca fue el dinero El problema nunca es el dinero La situación es que tengo que subir el valor ¿Qué es subir el valor? Que la experiencia que ellos tengan Sea doble ese más A un peso más bajito Eso es lo que pasa Y eso es datos Crudos y puros De ahora Hoy a 15 semanas Entonces, ¿qué pasa? Esos datos Como yo sé que mañana Me van a querer hacer competencias Yo tengo que estar preparado Con una sola manda Para sacar una Y no hay forma De que me hagan Y ahí lo que tienen que entrar Muy fuerte Es el remarketing O sea ¿Cuántos clientes han pasado O van a pasar Por las propiedades? Y si yo tengo la base de datos de ellos Que le puedo seguir Por eso no me voy a apoyar en el B&B Voy a hacer un canal Aparte de YouTube Un canal de TikTok De las experiencias de aquí Una comunidad Ya lo comenzaron Eso es lo principal Porque ¿Qué va a pasar? Cualquiera cree Que el que tiene el poder Es el que tiene la propiedad Cualquiera cree Que el que tiene el poder Es el que tiene el terreno O los apartamentos Eso no tiene nada de poder Quien tiene el poder Es quien tiene los clientes Si no preguntan ¿Cuántas tienen? Nada No, no La empresa más grande del mundo Ahora mismo No tienen No tienen inventario Entonces no importa YouTube no tiene contenido Uber no tiene carro Uber no tiene carro Entonces Facebook no tiene contenido No Es decir Esa empresa que son súper poderosa No produce nada Son intermediarios Entonces ¿Qué va a pasar? La mayoría De lo que van a construir aquí Van a comprar el terreno El señor Van a hacer su estructura Y al final Van a cruzar los dedos Para que lo llamen Pero cuando yo domino La comunicación con el mercado En cinco idiomas Y a través de tecnología Soy el rey de galera Aunque no quiera Porque yo controlo la comunicación Lo que pasa con Nivel macro Fin ¿Verdad? Entonces ¿Qué va a pasar? Yo necesito que Christopher comience Con este proyecto Pero que después haga Una micro cadena Micro cadena De estructura Que le hablan A los que son Fan de galera O de estar solo Específicamente En esta región Para que después Entonces se pueda adueñar De propiedades que ya existen Sin adueñarse ¿Qué es lo que va a pasar? Eso no va a pasar Eso Porque la tale Con la comunidad Pero comienza Cuando la villa mía O mi estructura Tenga tres cosas Número uno No hay nada Parecido en galera No quiero decir que sea caro Es que no hay nada Parecido en galera Número dos Fui el primero que la hice En un sector Sin competencia Y número tres Yo soy el que conoce Los secretos Del mercado Los otros no Cuando yo marro esas tres Pueden dormir tranquilos Tranquilos Pueden dormir ¿Me entendido? Porque ustedes ven en zonas Que hay entidades Que se rentan todos los días Y hay otra más cara Y más bonita Aquí hay una No hay una relación Siempre están vacías Aquí hay una Entonces ¿Cuál es el siguiente precio? ¿Cuánto se renta al mes? Depende del sitio En la ciudad En la ciudad Del fumo Que estamos hablando Dos mil dólares Una casita De 15 metros Son dos mil quinientos dólares Dos mil quinientos Tres mil Entonces ¿Qué pasa con eso? Ya yo tienen Un monto Tres mil mensual Que si yo lo llevo A día Son casi cientos La de diario ¿Sí o no? Si yo lo que hago aquí Le ofreco El doble de beneficio A un peso menos Es cientos ¿Qué va a pasar? Se rentó Es un peso Que lo tengo que bajar Porque si en ese infierno Yo sobrevivo En este paraíso Con un peso menos Renté Entonces Es bueno Que te diga Como información Para que No sé Si tú solo informaste La norma De la urbanización Es dos niveles Cubiertos Y un tercer nivel De techado Ok Al aire libre Puede ser techado Pero no Ok Eso es importantísimo Eso es importante Entonces ¿Qué pasa? Para que él sepa Cómo va a diseñar ¿Qué yo tengo que hacer? Para estar dentro de la norma Y aparte Poder bajarle un peso A los cien dólares mensuales Y que todavía sí Cristóbal reciba El doble de la inversión Es sencillamente Estructurar un presupuesto ¿Me entendieron? Yo tengo que llevar La casa A un tamaño tal Que haga sentido Más Construir la casa Y rentarla Que poner dinero En el banco Y es sencillamente Sobrepasando El 8% O el 9 O el 11 Anual De la inversión Punto Entonces ¿Qué pasa? Ahí viene la pregunta ¿De qué tamaño Va a ser la casa? Es en función A qué tanto Está dispuesto a pagar Los clientes Que están en fuego Al mínimo Y yo a eso Bajarle un peso Para que eso se convierta En metro cuadrado Fin ¿Me entendieron? Qué fácil Entonces Cuando yo alineo Estas cinco estrellas Y camino En esa dirección Yo sé exactamente Sí Qué cosa va el proyecto Y qué cosa no Porque lo que pasaba antes Era que en estas cinco escaleras Yo me equivocaba En todas Pero en el principio Como era para mí Me encantaba Y me hacía sentido A mí Lo construía Pero el objetivo Fracasaba ¿Qué pasa? Hay un último escalón Que es el más importante Que es que Cada vez que el cliente Me rentó Tiene que haber Una línea De comunicación Si quieres Pónganse aquí Porque hace mucho sol Venga Que están sudando Desde ese lado Se van a poner más fácil ¿Cuál es el problema? Entonces ahora Con esta parte Yo debo de facilitar El acceso ¿Qué tan fácil Se me le hace pagar El señor Una renta aquí? ¿Qué tanto esfuerzo Tengo que hacer Para que pase? Tenemos que tener Como ustedes están En tecnología Todos los medios De comunicación Fácil Principalmente En los idiomas Que no estamos acostumbrados En alemán En ruso En chino En gringo Lógicamente En canadiense En todos Para que sea fácil Pagar a través De Bank of America De Fargo A través del Chase A través de Paypal De todos los medios Del mundo Aparte del B&B Pues ya uno da B&B Como normal Yo tampoco puedo Apoyarme 100% Con el B&B Pues si cae No, no Y que lo van a regular Es que Tiene que haber Un control de eso Ok Por lo menos aquí Fíjese Y es bueno Es bueno Ahora que estamos aquí Y es una oportunidad De oro Que yo estoy aquí Porque si yo no estoy Hay cosas Que no se pueden saber Claro En esta urbanización Nosotros vamos a establecer Un sistema de administración Para eso De control de aguileres Y se va a permitir Naturalmente Con las normas Que se establecen Porque el problema De B&B Es que está Violentando la seguridad Por ejemplo Cuando tú Haces un residencial Yo vivo en un residencial En Santo Domingo Lo que compramos En un residencial Compramos tranquilidad Y seguridad Cuando le rentan A una persona Que no se sabe De dónde viene Ni quién es Esa gente Entra Y te llevan El concepto Como que están En un hotel Entonces Entran En una música A toda velocidad Inadecuado Y están en un residencial Donde hay niños Donde hay ancianos Donde hay gente enferma ¿Tú entiendes Cuál es el conflicto Que tiene Esa plataforma Ahora En la República Dominicana Porque Es difícil En los residenciales En la capital Y eso Tú puedes estar seguro Que dentro de poco Se va a normar Porque eso está Creando problemas Serios en la capital La renta Entonces Aquí no Porque aquí Aquí no va a haber Ese problema Porque Primero Que son propiedades Separadas ¿Verdad? Aquí va a haber Un conjunto residencial Para renta Como aparte hotel Pero allá En la salida Allá En la carretera Sí, sí Pero de ahí Para acá Son residenciales Es decir Cuando tú Les rentas A alguien Va a haber Una norma En la entrada Y ese alguien Tiene que dejar Una identificación En la entrada Nosotros tenemos Que saber A quién Se le está rentando ¿Entiendes? Sí, sí Claro que sí Se lo estoy diciendo Porque después Hay gente Que tú sabes Que cree que Entró en un desorden Sí, sí Claro Y esta es una residencial Donde todo Lo que están comprando Son gente de calidad Tú estás pagando Más de 100 mil dólares Por la tierra Entonces Que pagas 100 mil dólares Por la tierra No es cualquiera Claro Luego que te trajo Ese apunte Sobre el desorden Yo le dije En la esquina Por eso Por eso Por 5 o 10 años Era para negocio Ya después Vivirlo Es decir Desde el principio Estamos normando Para asegurarnos De que esto No se convierta En un cabo Que independientemente De que yo esté O no esté Para que no se vaya De las manos Tú sabes Los residenciales Que se sueltan Es un cabo Nosotros Nosotros tuvimos En el residencial Donde vivimos En la capital Que tomar el control De la administración Porque Es un cabo De la administración Común De residencial Porque esos residenciales Que la constructora Lo construye Y lo deja Claro Es complica Aquí tiene la ventaja De que aquí Una vez Se termine de vender Y aquí va a haber Una compañía Que no va a ser La que vendió Sino una administradora Que va a administrar Lo que son Las tareas comunes Sobre todo Porque esta organización Tiene 8 áreas Vendas Sí, sí Es decir Y aparte de eso Va Tú sabes Que las calles Van adoquinadas Y no llevan Hacera ni control Lo que llevan El paseo Y arborización En toda la calle Entonces Eso significa Un mantenimiento fuerte Sí, sí Que si se le deja A la junta de vecinos Eso no funciona No funciona No funciona Eso es una administración Que nosotros salimos Como empresa desarrolladora Y entra La compañía administradora Muy bien Muy bien Para que tú Eso te da A ti herramientas Que tú sabes En el campo Claro Allí por ejemplo Es importante Como decía el señor Preservar Por lo que me visitan Por lo que me visitan Porque al momento De que eso se decuida Pues entonces Se acabó la magia Y eso es un fin Que se da en grupo No nosotros solos Y comenzamos por ejemplo Como ejemplo Posiblemente vamos a ser Lo primero que vamos a Comenzar a construir Pero se comienza Con el ejemplo ¿Ok? Entonces Otro punto importante En el tema de la estructura Yo necesito que la estructura Guarde una sorpresa No todo puede ser En la oferta Visto En la primera Sino que ellos sientan Y sea realmente así Que están recibiendo Más de lo que compraron Más de lo que pagaron Y eso es lo que provoca Es un agradecimiento interno Y se comienza a dar La comunión O sea se comienza a compartir Y es más fuerte Que un primo mío me diga Calderón mira Ven A que yo vea cualquier publicidad Entonces la forma De provocar eso Es yo dejar postre Para último Yo estoy consciente Que cuando me rentan Y a dormir Y a tener paz Para acá Entonces tengo que buscar Un potenciador Que eleve esa experiencia Dentro del nicho Al 200% Y que ese potenciador No exista aquí Aquí va a ser más fácil Porque aquí todavía No hay nada Entonces Como no hay nada Y no se sabe todavía Qué tiempo va a durar Ese tiempo temporal De la ventana Hay que aprovecharlo ¿Por qué? Claro Porque de esa manera Yo aprovecho Cuando yo hago Una estructura aquí Mientras en esa montaña No contuya nadie Esa montaña es mía Visualmente Mientras ahí no me contuya nadie Todo esto es mío Sí Entonces el precio va a subir En función a la soledad ¿Entendieron? Es así Entonces Entendiendo eso El negocio debe de crecer Una sugerencia Por sí solo Yo voy a sembrar La primera semillita Para que comience la fruta Y del mismo fruto En vez de comérmelo Hago otra 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 Y otra Y en ese proceso Aprendo de la experiencia De la primera De la segunda Y de la tercera Porque se van a dar cuenta Que el error nunca estuvo En la idea Si no es en la En la fórmula De la oferta Estoy comunicando Cosas Que al otro no le importan Estoy mostrándoles cosas Que me gustan a mí Pero que tiene una Un río No hay momentos Que el agua Corre Supuestamente Ellos quieren hacer Eso artificial ¿Pero qué? Como en China Tú sabes que hicieron Una cascada Artificial Artificial Y entonces ellos Están pensando en eso Mira para allá abajo Entonces allá abajo Que ellos quieren meter La laguna Allá abajo Allá abajo Ok Grande sí Se ve de ahí Esto lo van a condicionar Le van a meter sus luces Todo su cosa Pero que la cascada La quieren hacer allá abajo Adentro Que salga de ahí Supuestamente La cueva de Batman Está bien Pero que el tema es Por ejemplo Le voy a dar una idea Él dice por ejemplo Ah sí Queremos condicionarla Acomodarla Ok Pero ¿Quién la va a acomodar? ¿Quién la va a acomodar? Los compradores Entonces Mientras eso no pase Mientras los 230 Terrenos no se han vendido ¿De qué? La podemos usar Claro Entonces El usarla Ya yo yo dentro Es como Enlazamos A nivel estético Esta misma estructura Con la villa ¿Qué pasaría Si el baño De la villa Fuera así? ¿Entendieron? ¿Qué pasaría Si el baño Fuera O la sala Fuera así? ¿O qué pasaría Si la piscina De la villa Fuera como esto? ¿Cómo? ¿Me entendieron? Entonces Cuando hacen eso Lo que se están Adueñando Psicológicamente De lo que está pasando aquí Por eso es muy importante Entender Ah ok Parte del imán Esto Entonces comienzo a emularlo ¿Me entendieron? En la forma En el color En la textura Entonces En el paquete de renta Ah una cena aquí En el paquete de renta O una noche Con una cama aquí Que puedan amanecer aquí Con una fogata Y lo comienzan a usar ustedes Porque nadie más Va a tener esa idea Entonces El paquete incluye Esto Y un día Pero Entonces Este beneficio Lo que hay que hacer muy poco Sencillamente Humanizarlo Porque lo que está Es que da miedo ¿Por qué? Porque La crudo La javi Pero de noche Una fogata aquí La seguro O sea Con buena Ideal Así sí me gusta Emularlo Y eso vaya aquí allá Ahí se sale otra vez Ok Esto no está bastante fácil O tan limpio Y de aquí Se va a ver La bebida Sí Y de aquí Se va a ver Una bebida Una bebida Una bebida Una bebida Una bebida Llevando cuenta Entonces qué pasa Si la villa tuviera Dirigida A un nicho Que es A los recién casados Oye Me hace una cena aquí A las siete de la noche A los recién casados Con música Con bar Con vino Para una sola mesa Que yo pueda montar Y desmontar Todo mi asunto Ideal Me salió gratis Lo que pasa es que a veces Si no lo entiendo Cómo lo voy a mezclar Entonces lo pierde Y por eso aquí Compran gente Y nadie le quiere gastar Un chile Y el tema No es usted El tema de ustedes Es comprar estructura Que sea firme Yo pueda montarla Y la desmonto Y desmonto Luces Estructura Facilidades Monto y desmonto De manera que yo soy Que tengo la joya Y así Cada vez la tengo disponible Porque si la acomodo Nunca va a estar disponible Y nunca la puedo ofrecer A mi gente Ya saben Incluso las Cintas pequeñas En la base Las quiero como más Atraer a la gente Que recién casado Claro Solamente un niño Ya los viejitos también Eso va a ser tranquilo Es que ese es el público bueno Lo emocional Este Christopher Lo emocional Lo que depende de ahí Principalmente La boda Una cena Una cena aquí Y ya tenemos el chef aquí Y los chivos Ya ahí está Pero hay una forma Que sin meternos en teoría Sin meternos en nube Nosotros mismos Nos damos cuenta De la verdad Y se la voy a decir Muy simple Si yo cojo el celular De cada uno de nosotros Y busco la foto Que publicamos Que publicamos Cuando nos vamos de viaje A qué le tiramos fotos Al paisaje Si yo saco la foto Voy a tirar la foto Al paisaje Porque en un viaje Solamente le tiro fotos A las cosas que me Que me qué Que me impactaron Que me sorprenden Que me Eso es Entonces qué pasa Es muy simple Si yo tomo hoy Los celulares De un ruso Y un árabe Entre 30 35 45 años Que publican en Instagram Se van dando cuenta Cuando viajan aquí Cuando viajan Que publican Si me meto comunidades A grupos de Facebook Que son Dominicano en Suiza Dominicano en Alemania Que publican Y cuando entran Y cuando entran Al hotel Cuando entran a la habitación Aquello Ellos le tiran fotos A qué A los baños A los baños Y qué más A los baños El paisaje La vida Y qué más Una mujer Que venga al país Que si el baño Está bonito No se tira Entonces ¿Cómo va a ser Que de una casa entera El baño representa El 7% Y esa es ese 7% Donde ya están sintiendo La diferencia Entonces ¿Qué tiene que pasar Con la mía? El baño Esto ya yo lo sabía Por la experiencia Pero yo lo voy Empujando a ustedes Para que ustedes Solito entren Entonces si yo entiendo Que ellas valoran Porque están tomando Una acción No teoría No teoría Tomando una acción Y tiran ¿Cómo tiene que ser Mi baño aquí? ¿Quién me dice? ¿Cómo tiene que ser Mi baño aquí? Grande No necesariamente grande Él dice el diseño Que el lavamanos Puede ser como un caracol Claro ¿Tú has visto Larimar? Sí Yo no conozco Ni una mujer Que no ha sacado Una foto de ese baño Todas 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 Ya él lo vio Entonces ya él lo vio Entonces ¿Qué tiene que pasar? Si ya yo sé Que ellas El palpitar el pulso Está en ese tipo de baño O en la piscina O en lo que hemos hablado Yo voy a pasarle A pasarle la reputación A los otros ambientes Porque cuando le hice un baño Al final lo que tiene son Formas Colores Texturas Tamaños Escalas Conceptos Y voy a emular el baño Con la cocina A emular el baño Con la habitación A emular el baño Con la piscina A emularlo A clonarlo Y a cambiar la función Entonces ¿Cuál es la villa Que más va a gustar? ¿La de Calderón o la de ellos? Lógico Porque no tiene nada que ver En un principio Con el diseño Sino con la estructuración De la oferta A través de un producto arquitectónico Que ahora cuando publico Así me robo la atención Porque si él me dice Que todo ya con el animal Han hecho enganche Datos Entonces eso es lo que tiene que Me entendieron Entonces Basado en eso Se supone que en la primera estructura Que se haga Nos vamos a acercar A un 98% Si nos pasamos los datos Y ese 2% De los secretos Va en el día a día En la experiencia De aquí Porque hay que dejar un por ciento Para las locuras Ok Ya tengo clas los datos Ahora Tengo que yo Arriesgarme En crear algo nuevo Que la intuición El instinto El concepto La experiencia Me dice que es por aquí Entonces ahí es donde yo Entro en algo Que no existe En ningún sitio Que ya yo voy a hablar Más luego Pero eso Ahora Entendiendo esa condición Voy a tomar El ching de presupuesto Que tenemos Y como hacemos algo Que entre dentro de eso Que se pueda hacer aquí Entendiendo lo que hace falta ¿Me entendieron? Para que mañana funcione Punto Y hay que dejar un presupuesto Para poder Provocar Empujar Detonar la comunicación Desde el día que se comienza a construir No desde cuando se termina Hay que ser Esto viene Esto viene Esto viene Y vamos a estar 8 meses en eso Para que cuando venga Ya hace rato que hay reserva ¿Me entendieron? Entonces qué pasa Paralelamente a eso Esa misma cantidad de reserva Tienen que ser muy barata Por no decir gratis Casi que a costo O medio perderle Porque lo que estoy Estando dando Es comunidad Ah sí Otros vinieron Lo vivieron Se grabó la experiencia Y ya hay 1, 2, 3, 4, 300 Que dicen Galera Y ahí Ya es El avión Vuela solo El tema de ofrecer Lo que tenemos Comienza por Tiene que ser un nicho De un subnicho Por ejemplo No es lo mismo Que yo diga Ah esta es una villa Que está en la soledad Que pase crease O que yo diga Es una villa Que está en la soledad Para mujeres O que yo diga Es una villa Que está en la soledad Para mujeres Que están recién embarazadas Es una villa Que está en la soledad Para mujeres Que tienen embarazadas Que tienen una case Posparto ¿Me entendieron? Entonces cuando yo alargo Hago un long tail Lo alargo Yo puedo saber exactamente Como yo a una señora Acaba de dar a luz En posparto Vienen para acá Y le bajo el estrés Apura ¿Me entendieron? Entonces ya la villa Comienza a tomar Formas, colores, tamaños Y el que la ve Ve el valor así Y el precio así Se rentó Pero Es decir Tú le estás dando Una vía temática Vamos a decirlo así Exactamente Entonces Entonces entre los temas Entre los 100 temas que hay ¿Cuál es el tema Que está más solo Dentro de las Entonces ¿Cómo yo detecto eso? En las rentas Van a haber dos tipos de rentas Una La emocional Y otra La necesidad No me gusta la necesidad Me gusta la emocional Por ejemplo ¿Quiénes ustedes Tienen hijos O hijas? Yo tengo Bueno Voy a comenzar con el señor Las hijas ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la boda De la hija ¿Cómo nos vestimos? No nos vestimos igual Que todos los días Bien Es una vez Es una vez Y estamos dispuestos a Entonces así mismo Las niñas Se me casa la primera niña Bien Entonces si tengo en los bolsillos No hay límite No Entonces así mismo pasa Con el papá Que le va a regalar La luna de miel a la hija ¿Entendió? No está buscando cualquier cosa Está buscando el lugar La villa Algo tan único Que digo a mí Este es mi regalo De boda Inolvidable Inolvidable Yo puedo especificar el nicho Y que eso sean Familia rusa Americana Y gringo Y hago una villa De luna de miel Puramente ¿Me entendieron? Entonces eso es lo que hace Que cuando sale el valor Sale y ve Sé cómo encontrar Mi nicho Pregunto Un ejemplo Agregándole ese valor Pero si quiere venir Una familia Igual Igual Con algunas Modificaciones Algunos cambios Para una pareja Que está de luna de miel O para una pareja Que celebra Sus 25 años De matrimonio O para Qué sé yo Unos amigos Que quieren encontrarse Y pasarse Un fin de semana O para una enfermedad O para una enfermedad Es decir La villa Que tiene esas condiciones Que él está hablando Puede adaptarse Para muchas cosas Sí Vamos a poner un ejemplo De eso Con el tema De cómo se adapta Ah si la G4x4 Sí pero las mujeres No saben eso Y la compran igual Sin embargo Yo la compro por mi trabajo Transporta Claro Pero hay mujeres Que la compran Y nunca le han prendido eso No Entonces pasa a mí Lo mismo con la villa Lo que pasa es que hay algo Que cuando yo le hablo A una persona En Estados Unidos Que tuvo un Bernado Se quemó de estrés El médico Psicólogo Lo mandó a retirarse En un sitio tranquilo Solo Abandonado Fuera del país Y yo tengo exactamente Una estructura Que funciona Para eso El valor En la mente De él Sube Y el precio Baja Y eso es lo que hace Que Pukity Fíjense como una persona Está dispuesto a pagar Lo mismo que 5 Sencillamente porque tiene Un problema al lado Por eso cuando vamos A comprar una vitamina Es más difícil Que comprar una patilla Para dolor de cabeza La compramos de una vitamina Bueno yo voy a ver Por eso todos Comemos grasa Y nadie come brócoli Porque el brócoli Es para prevenir Una cosa que no ha pasado Ok Y la grasa es para prevenir Algo que me está pasando ahora Un hambre que tengo Entonces tengo que saber Segmentar El público No quiero decir que sean Específicamente a eso Te pongo un ejemplo Para que entonces Yo sacarle el fruto A esto Entonces yo voy a hacer una pregunta El lugar Samaná Galera La vocación que tiene Es la paz ¿Quiénes son los que más buscan eso? Sí, sí Pero extranjeros Vamos a inventarlo otra vez Entre los extranjeros Hay algunos que lo buscan por viajar Otros porque están enfermos De tres Otros porque se casaron ¿Cuál es el nicho Que más valora eso? Entonces hay que identificar ese nicho Eso es lo más complicado Pero es lo que más resultado da Está cerca Es por ahí Pero todavía no es ahí ¿Cuál es? ¿Sabe qué pasa? Que cuando yo me enfoco En identificar Un nicho específico Me pasa lo mejor Que me pasaba a mí No Es buscar dentro de esos cinco nichos ¿Cuál es el punto en común De los cinco? Y ese punto En esta villa Explotarlo Para que entonces Yo pueda albergar cinco nichos Y tener lo mejor De los cinco mundos ¿Me entendieron?